El intenso de tu mirar aún lo puedo recordar. Cuando tus pecas tocan mi piel canela, se intensifica mi amor y mi alma tanela. Por tu cariño estoy dispuesto a esperar, cien años, una vida o hasta una eternidad. En ti puedo encontrar mil soles y un mar. En mil de tus ojos me hacen pensar, en todas las cosas que juntos podemos lograr. Todo lo que hemos pasado juntos y todo el amor que aún no te he dado. El profundo de tu mirar me lleva a pensar, si es que algún día te podría dejarme amar. A veces llego a soñar que mis manos llegan a tu piel palmar. El perderse en tu cabello me hace sentir sereno. Tu simple respiración al acercar, emociones inexplicables hacen despertar. Si los demás me dejaran intentar, recogería estrellas solo por tu mirar. En las noches inundan las estrellas siempre como un incandescente. Con eso ver tus pupilas amistosas, tu alma demostraducente. Cayéndose las amorosas correas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!